Hola a todos, mi nombre es Axel Santa Cruz Lennert, soy cooperante en el área técnica de la Universidad de Hohenheim desde comienzos del 2017. Actualmente me encuentro en Colombia trabajando en la implementación de sistemas fotovoltaicos para la refrigeración de leche cruda en las áreas rurales. Mi tarea ha sido la de adaptar los sistemas al medio local. Con el ánimo de facilitar el desplazamiento de nuestros sistemas por las diferentes regiones de Colombia, hemos decidido integrar todos nuestros equipos sobre la plataforma de una unidad móvil, la cual es alada por un vehículo, en nuestro caso un campero, y queremos invitarles a que la veamos. Esta es nuestra unidad móvil, en la cual hemos instalado nuestros paneles fotovoltaicos sobre el techo y al interior hemos integrado todos nuestros equipos. En esta parte tenemos ubicadas las cantinas, que viene cada una en su sitio y aseguradas con una banda de caucho. Tenemos nuestro congelador, supremamente eficiente. Gracias a él podemos disponer de hielo las 24 horas del día. Nuestra caja de baterías y nuestra unidad de control. Esta es nuestra cantina alemana, Sistema Hohenheim, que consta de la cantina, nuestro contenedor de hielo. Gracias a este sistema, en combinación con el sistema de enfriamiento de paso, la más baja que hemos logrado ha sido de 3 grados centígrados. En esta ocasión queremos presentarles nuestro sistema de enfriamiento de paso, que consiste en un contenedor de hielo sobrepuesto a una cantina, en este caso tenemos una cantina y musa nacional, y un embudo. Lo usamos en ocasiones en que el ordeño se hace manualmente, se recoge la leche en un balde, se vierte en el embudo, ella va pasando por el sistema de enfriamiento de paso, y cae a la cantina con 15, 18, hasta 20 grados menos. Este equipo tiene una capacidad de 1.3 litros por minuto, es su caudal. Entonces vamos a quitarle la tapa, aquí en el interior encontramos dos cavidades, es un contenedor de hielo de dos cavidades, una externa, una interna. En la parte interna tenemos nuestro termo, que es un termo construido en aluminio, con un espiral en acero inoxidable, una tapa, un sistema de graduación cónico, y con una capacidad de 4 kilos de hielo. El hielo aquí lo hacemos en el congelador. Y el hielo que va en el anillo externo de nuestro sistema de pre-enfriamiento, ese es un hielo que en el momento lo estamos picando, pero a futuro haremos unos moldes que casen perfecto en la cavidad. De manera que cuando vamos a iniciar nuestro ordeño, cargamos el hielo en la parte externa del contenedor 40 minutos antes, le damos tiempo al hielo para que enfríe el sistema. En el momento de iniciar el ordeño, le colocamos este sistema, lo mantenemos en el congelador hasta el momento del ordeño. Lo introducimos en la parte cilíndrica. Nuestro contenedor de hielo del sistema de enfriamiento de paso consta de dos cavidades, una externa y una interna. La cavidad externa, que la vemos aquí, tiene una capacidad de 5 kilos de hielo y la capacidad interna es de 4 kilos de hielo. De esa manera funciona nuestro sistema de pre-enfriamiento que hemos diseñado con la finalidad de ganar un poco de tiempo y poder bajar la temperatura más rápidamente. La otra opción que tenemos con este sistema es tenemos la posibilidad de acoplarle en la parte superior si quitamos nuestro sistema Triclamp lo quitamos y podemos conectar también nuestro equipo de ordeño y de esa manera podríamos enfriar la leche directamente en el proceso de ordeño para quienes tienen un ordeño mecánico. De esta manera el vacío se genera a través de la bomba de vacío del equipo hacemos vacío por aquí a la cantina y la leche es succionada la leche entra por la línea de succión las pezoneras pasa directamente al sistema de pre-enfriamiento y cae a nuestra cantina con como les decía de 15 a 20 grados menos de temperatura luego podemos levantar este sistema de pre-enfriamiento ponerlo sobre otra cantina y la cantina que ya está con sus 30 litros de leche la retiramos introducimos el contenedor de hielo de Hohenheim o el contenedor nacional y la podemos almacenar. Hola buenas tardes mi nombre es Gabriel Melo bienvenidos a la finca del Junquillal de mi propiedad estamos ubicados en el municipio de Sesquilé, Cundinamarca vereda de Lato a unos 55 kilómetros de Bogotá hoy quiero comentarles un tema de una experiencia que tenemos con un equipo de enfriamiento solar alemán de origen alemán estamos trabajando con la universidad una universidad alemana y la empresa Alquería y quiero contarles algo de esa experiencia es un equipo bastante sofisticado en estos tiempos que hablamos de calentamiento global de daño ambiental y demás cosas lo tengo acá en la parte posterior básicamente todo el sistema es por enfriamiento de leche con hielo hemos tenido unos resultados bastante exitosos inclusive muy superiores a los de un tanque de enfriamiento tradicional por la rapidez en la que se enfría la leche hay tres tipos de sistema uno es un sistema nacional que consiste en una cantina o cántara en la cual lleva unos cubos de hielo pero no tiene una protección por fuera de la cantina no tiene ninguna nada que le aire el frío con esta cantina hemos bajado con este sistema hemos bajado de 34 grados más o menos a unos 22 grados por ahí en una hora y media o dos horas y al transcurso de las 12 horas hemos llegado hasta los 8.5 grados más o menos el otro sistema consiste en una cantina alemana con protección para aislar el frío con esta cantina hemos sido un poco más eficiente y es más rápido la bajada de temperatura esta bajamos de 34 a unos 18 grados en una hora y media siempre son 3-4 grados más que la nacional y al final de cuentas podemos bajar hasta 8 grados 7.5 a las 12 horas y el otro es un sistema de paso de enfriamiento de paso que también va con jugos de hielo y hacemos bajar la temperatura desde 34 grados hasta unos 18.5 19 en 23 minutos aproximadamente dos horas después está por ahí sobre alrededor de 12 grados y al final del ejercicio a las 12 horas hemos tenido resultados de entre 3 3 grados a 3.8 aproximadamente en conclusión es un sistema bastante bastante bueno que me parece que se debería replicar a pequeños productores teniendo en cuenta que solo se haría una inversión inicial del trailer y de las cantinas y bueno todo el sistema pero que nos ahorraríamos al fin de cuentas en energía nos ahorraríamos en muchas cosas que tal vez dañan el medio ambiente y pues al final de cuentas también nos afecta la parte económica entonces estamos hay que hacer algunos ajustes tal vez pero está bien para un mediano y hasta un pequeño a un mediano productor haciéndole algunos ajustes pero es un me parece que es un sistema bastante llamativo en esta época do you remember things we've done together talked about being so free I'd like to kiss you desperately kiss you like I did in 1993 summer's came years passed by but I can't I can still hear us singing we've been together we've been together all these years together and I remember each and every day and I remember each and every day still want to kiss you desperately kiss you again to feel that way summer's came summer's came years passed by years over to the you 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 ¡Gracias!